Dios les bendiga a todos, vamos a estar dando comienzo al servicio de la noche Les voy a pedir que estemos puestos en pie, Gloria a Jesús Santo Jesús, Aleluya, este es José en medio de la alabanza, Gloria a Jesús Salmo 146, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Santo, Santo, Santo Entonces sigue con la lectura, Gloria a Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo Dice ahí la palabra de Dios Alabá, oh alma mía, a Jehová, alabaré a Jehová en mi vida Cantaré salmos a mi Dios mientras viva No confiéis en los príncipes, ni en el Hijo de Hombre, porque no hay en él salvación Pues sale su aliento y vuelve a la tierra Perdón En este mismo día, perecen sus pensamientos Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob Cuya esperanza está en Jehová, su Dios El cual hizo los cielos y la tierra El mar y todo lo que en ellos hay Que guarda verdad para siempre Que hace justicia a los agraviados Que da pan a los hambrientos Jehová liberta a los cautivos Jehová abre los ojos a los ciegos Jehová levanta a los caídos Jehová ama a los justos Jehová guarda a los extranjeros Al huérfano y a la viuda sostiene Gloria a Dios Y el camino de los impíos trastorna Reinará Jehová para siempre Tu Dios, ocio, de generación en generación Abre la gloria, gloria a Dios Dios añadió la bendición Abre la gloria, gloria a Dios Dios añadió la bendición Abre la gloria, gloria a Dios Abre la gloria, gloria a Dios Abre la gloria, gloria a Dios Te damos gracias a Padre Amado Por esta oportunidad Que no concedes en Dios Estar aquí en tu casa de oración Adorando y glorificando Tu nombre Padre Amado Yo te presento por cada uno Abre la gloria Señor Amado Libérzalo para que se sientan libres Y puedan adorarte Padre Amado Lo que es tan triste Señor Lleva de tu suelo divino Señor Amado Y te pido Padre celestial Que reprendas todo Para el pensamiento Todo aquello que no provemos Y Padre Lo reprendemos en el nombre de Jesús Porque queremos ofrecerte Un servicio Padre De honor y grato a tu presencia Bendice a tu pueblo De una manera esencial Señor Amado Y a todos los que vamos a hacer En esta hora Que tú que acabes Señor Porque hacemos todo Para honra y gloria De nuestro nombre Bendice a tu pueblo De una manera esencial Lo que tienes en aquí Padre Amado Los protege, los guarda Alijera a tus pastos Padre Para que estén prontamente Con nosotros Todos te lo pedimos En el nombre poderoso De tu hijo Jesucristo Confiando que tú no soles Gracias Jesús Gracias Jesús Vamos a ver Por aquí De la iglesia Que nos tiene que emocionar Aleluya Bendito Dios Bendito Dios Dios Bendito 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 Dios ¡Venga, yo lo he de laшusa! ¡De mucho lloré, adiós! ¡Venga, pues la pesta, yo lo he de la gota! ¡Suscríbete al canal, un reclamable! ¡Venga, pues la pesta, yo lo he de la gota! ¡No es la pesta, yo lo he de la gota! ¡No es la pesta, yo lo he de la gota! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Amén, gloria sea Cristo Y adorme y gloria sea Jesús El altar de Cristo, amén Y nos damos gracias a cada hermano En el día de hoy, que Dios presente También así que vamos a aprovechar Mandando nuestro hermano a nuestros hermanos A través de Facebook, a través de las redes Aleluya, nuestro hermano Allá en Colombia, en El Salvador En Nicaragua, aleluya En Puerto Rico, en Santo Domingo Amén, aleluya Esos hermanos que ven en Cuba, en Italia En África, en Mozambique Aleluya, donde ahí no hay Ni hermano, eso es tierra Tierra, nada más, aleluya Yo te bendiga, silencio Y me digan ahí, guapa, que lo vayas a recoger Y también kilómetros Tractitar kilómetros para llegar al templo Y a que besan hermanos El pastor lo va a buscar, hermanos Y ponen el cuerpo y por la verdad, aleluya De que no, aleluya Y el pastor no hace paciencia Y ese amor, ok, también yo te bendiga Si, estoy a regreso A buscar a tu hermano Amén, está en un golpe Que yo he fundamentado, aleluya Porque esta noche de ustedes Presente, amén Estamos en el Salvador Saludos a tu hermano Rolano, saludos a la iglesia Aleluya Nuestro hermano Angel Aleluya Aleluya Nuestro hermano Angel del Benz, aleluya Eso fue un fuerte circuito Aleluya Eso es parte de la movida Aleluya Saludos a la iglesia Vamos a ver si podemos cantarle Aunque sea Aunque sea quien se le avanza Lo que va a ir llegando Los hermanos Aleluya Jesús, aleluya Porque Según me dijeron Que estoy va a estar aquí Tremble, aleluya Y en el nombre de Jesús Aleluya Vamos a ver si podemos cantarle Salvanza Aleluya ¿Qué importa? No apagate el pego ¡Gracias! 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 ¡Santo Jesús! ¡Santo Jesús! ¡Dios de los tres! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Amen, aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Amen, aleluya! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias a Jesús! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Pero le seguimos amando en lo que es Cristo! ¡Nos hermanos, juntos, Dios amén! ¡Gracias a Dios! Estamos ahí con la gracia del Señor Alabando y verificando el nombre del Señor Y el pastor es el pastor Jesús Abuel de Lentes Ya tenemos ahí como 15 años Alabando y verificando al Señor Y el Señor me dio un programa que se llama Roca de mi salvación Donde no tenemos que pagar por esa parte Por ese espacio que nos dan en la televisión en Manhattan, en Nueva York Yo vengo de la República de Nicaragua Ya recibo muchos años aquí en Nueva York Ya como 35 años Pero gracias al Señor Partiendo de allá Y aquí estamos ahora Ahora vamos a verificando al Señor Mejito, productor de un canal de televisión en Manhattan, en Nueva York Pero lo pasamos por YouTube Lo pasamos por Facebook también ¡Aleluya! Y estamos con él también El Cribo Garantial de Vida Le mandamos un saludo También con la hermana Padre Argentina Ortiz Sanidad del Cielo También con una productora del canal MNN en Manhattan Saluda también Le sigo un saludo también de mi esposa Ya que están Pocos en el atado de salud Por el cambio de clima Pero estamos contentos La van a verificando el nombre del Señor Saludo a mi hermano Gracias por la invitación De tu hermano Ya que el hermano Junior de allá En el Rooking Me dijo Hermano Me dijo Hermano Llámalo Porque había propósito Era para estar en la noche aquí La van a verificando el Señor papá La van a verificando la gloria ya la degrees está viviendo dice que la gloria los cielos cuentan la gloria desde que nosotros tenemos que contar las dices que se ordenan en otras vidas entonces vamos a hacer ninguna constelación ad Rasca que presionan mi걸ỏi este novio Gracias por ver el video 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias por ver el video Gloria a Dios Gracias por ver el video Gloria a Dios Gracias por ver el video 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 no estaba observando y escuchando cantar y verdaderamente que el Señor hace cosas parecidas en nuestra vida, a mi en una ocasión me dijeron que iba a ser cantante, igual es santo, lo veo que canto en iglesia porque soy adorador, me profetizaron mal porque no se cantan, entonces soy adoradora, aleluya, Señor, que Dios te va a dar mal con nosotros, adiós, 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 tenemos también a la hermana María Cristina de Bolchea, que el Señor le estiga bendiciendo, al Señor, estamos contentos, hay un ambiente precioso para adorar, a Dios, salve y lucha, porque el verdadero cristiano, el verdadero creyente y ha creído, amén, en Jesucristo mire, no hay problema para acercarse a la casa de los senadores no importa la violencia, no importa el clima siempre se llega a buscar la palabra de la iglesia y el saludo de la voz de Jesucristo por la gracia de Dios estamos en la iglesia cristiana de los iglesias ubicada en el 1322 de Como Sabio amén, y estamos aquí, amén, por la invitación de nuestro hermano Jaime la agrupación, gloria sea al Señor, vive eterna y felicito a los nuevos pastores, amén gloria sea al Señor, les deseo que el Señor, amén les lleve de su mano y alcance grandes éxitos, amén como lo hicieron los pastores anteriores gloria sea al Señor porque Dios quiere para cada uno lo que ya les propuso y decidió en su corazón hacer, aleluya siempre y cuando nos mantengamos, amén en la brecha así que les saludo en esta noche felicito a la congregación gloria sea al Señor, al Pastor bendito Dios, conmigo andan mis dos hermanas la hermana Caterina de Cochera, ponte de pie amén, saludos a la congregación la hermana Ada Polinche gloria sea al Señor, amén como decía el hermano, cuando llueve, amén usted llama, mire, uno llama y se arrepiente en seguida gloria sea al Señor bendita la gloria de Dios nosotros no tenemos todavía transportación pero mi hija, verdad, pues, estuvo libre de trabajo y aquí, verdad, me digo para allá, yo voy yo te voy a llevar, mami, no te preocupes gloria sea al Señor y aquí estamos, amén para dudar a Dios para seguir adelante saludo a la esposa del hermano Jaime Dios te bendiga gloria sea al Señor hermano Benito que está por aquí un placer con José del Cielo a la silla y a la silla de la viagua amén gloria sea al Señor amén y siempre es un placer compartir con los hermanos los hermanos de la pastora amén y gloria sea al Señor Dios los bendiga sigamos hacia adelante siempre con la mirada puesta en aquel que nos llamó nuestro Señor y el Salvador Jesús Cristo Dios me los bendiga Dios me los guarde y nosotros pues le hacemos la invitación a nuestro último servicio pro templo de este año 2018 que va a ser el primer sábado amén de diciembre gloria sea al Señor y ahí estaremos despidiendo, verdad todo este año de bendiciones que Dios nos ha dado así que Dios me los bendiga Dios me los guarde y hacia adelante y grito gracias a María también tenemos la fiesta según el paro de la pastora la pastora la pastora no está presente porque desde anoche tuvo un accidente en la iglesia se cayó de la espalda y se lastimó un pulmón pero la gloria no está estable la gloria no está en observación pero le manda saludo y dijo hermanos hoy estuvimos con ella yo la dejé a las 6 de la mañana en donde la subieron en el ICU no es que está intensivo es que está en observación pero ella está agradecida de Dios porque está estable lo único que está esperando en los últimos meses gloria a Dios aleluya y ella nos dijo a los que estábamos allá que fueran y compartieran con todos ustedes para compartir en el amor de Jesucristo y para estar hermanos unidos en Cristo porque hay que tener unidad en el pueblo de Dios y hay que tener unidad en todos los tiempos difíciles hay que tener unidad con los siervos de Dios y hay que respetar la obra de Dios aleluya porque toda la gloria y hombre en el Señor Jesucristo nuestra hermana Ana nuestra hermana Norma que te cambié la pedida aleluya y nuestra hermana Bessy la nena de Bessy nuestra edad y nuestro hermano Julián se ponen de pie y saludemos porque tenemos un palabra de Dios y en esta planta va a estar en San Basta va a estar recluida tal vez mañana o hasta el domingo pero si la pueden ir a visitar pueden compartir con ella en el 4 donde se encuentra en el 518 ahí lo va a esperar con el amor de Cristo porque como mismo nosotros los hermanos hemos estado ahí ella nos ha recibido con ese amor ahí esperarán aquellos que la apoyen y estén ahí con ella y les hago también el culto misionero que es el 17 de este mes ahí estaremos adorando glorificando a Dios apoyen estos cultos porque es muy importante que el pueblo de Dios cada día estén más unidos unánime en el Señor el amado Dios hasta aquí mi parte porque queremos escuchar la palabra de Dios tenemos por aquí el patogenito porque a Jesús lo conocemos hace tiempo te voy a decir que pase por aquí presente que está con él amén 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 pero yo le pedía al Señor liberación hermano porque a veces la tristeza quiere matar a uno verdad y yo le cumplía el mandato que Dios le da al hombre cuando tiene una mujer es que la cuide la respete y yo cumplí con ella ocho años que ella estuvo enferma siempre la cuidé nunca la ayudé hasta el día que no me estuve aquí amén gloria amén el Señor estaba contenta que yo amén 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gloria a Jesús! Estaban buscando parqueos, saben que por aquí el parqueo es muy difícil Yo tengo carro, ¿quién es carro? Yo le dije a él, nosotros vamos a venir al carro de cruz Porque mi hermano viene dos carros para ganar un espacio Pero yo le doy gracias a él ahorra al Señor Porque permitió que lleguemos a este lugar Y le doy gracias a Dios también, ¿verdad? Que me guardó en el camino, ¿verdad? Ya que estoy pasando por esta persecución Le pido una oración, es fácil, hermano Cuando salimos a predicar con Jesús, el enemigo no le agrada Pero que tiene que hacer la voluntad del Señor Y usted no tampoco puede coger miedo Yo salgo con algo, pero no está pasando Pero digo una palabra Le dije, si Dios permite que me pase algo ¡Gloria a Jesús! Porque no le tengo temor, hermano Ni a la cárcel, alguien amenazado para meterme preso ¡Gloria a Jesús! Por decir la verdad, ¡Gloria a Jesús! Y yo le digo, a ti se sabe que es el verdadero cristiano Y a su nombre Porque yo lo digo, hermano ¡Gloria a Jesús! 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 Gloria a Dios 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 Cuando usted Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Señor Gloria a Dios 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 Dios Gloria a Dios Dios Gloria a Dios 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 Dios